Música Hoy hablaremos del abordaje mínimamente invasivo del tumor de hipófisis. Música Es un abordaje endonasal endoscópico a la silla turca. La silla turca es donde se encuentra la hipófisis alojada. Y en la hipófisis se pueden producir una gran variedad de patologías, entre ellas los tumores de hipófisis, los adenomas hipofisiarios. Aplica básicamente a todos los pacientes que tengan lesiones en toda la base del cráneo. No solo en la silla turca que es donde está la hipófisis, sino en el plano esfenoidal. E inclusive lesiones que están en el clibus, que es más atrás de la silla turca. No lesionamos las estructuras de la nariz que sirven o son funcionantes para respirar. El postoperatorio es muy muy bueno porque, como te expliqué antes, no lesionamos las estructuras de la nariz y respetamos la mucosa. Y si no tiene ninguna complicación o ningún detalle inherente al acto operatorio, puede irse a su casa en dos días. Las expectativas dependen no del abordaje fundamentalmente, sino del tipo de patología. Por ejemplo, un adenoma hipofisiario que sea pequeño y lo podamos resecar en su totalidad, el paciente puede estar curado. Las complicaciones, básicamente de dos tipos. Inherentes al abordaje, que son más para el odotorrino, y inherentes al acto quirúrgico, como la más frecuente que podemos tener, son fístulas de líquido cefalorraquídeo. Pero con este tipo de abordaje, las podemos ver cuando se presentan o si nosotros las tenemos que producir para abordar algún sitio del cerebro o ir intracranial. Las reparamos con un flap, con un parche de mucosa que tiene una vascularización propia. Entonces el paciente, en teoría, ya sale con su complicación reparada en la misma cirugía. Mi recomendación final sería colocarse en manos de un equipo multidisciplinario que maneje todas las alternativas de tratamiento para los tumores hipofisiales. En nuestro país existen opciones de primer nivel implementadas por médicos venezolanos. Debemos estar orgullosos de eso, porque ya sabes, lo importante es saber vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!